Tu amor no se me quita Por más lejos que estés Más bien se hizo más grande Creíste en mí en cada paso al crecer Miro arriba y ya te voy a ver El cielo está de fiesta Disfrútala por mí Sé que no será en esta Si llego yo preguntaré por ti El cielo está de fiesta Disfrútala por mí Cuidame lo que resta Haré lo mejor que yo pueda aquí Me diste mis regaños Y todos por mi bien Cuando hables con extraños Ya de grande lo pude entender Miro arriba y ya te puedo ver El cielo está de fiesta Disfrútala por mí Sé que no será en esta Si llego yo preguntaré por ti Si llego yo preguntaré por ti El cielo está de fiesta Disfrútala por mí Cuidame lo que resta Cuidame lo que resta Cuidame lo que resta Haré lo mejor que yo pueda aquí El cielo está de fiesta Cuidada por la fiesta Cuidame lo que resta Cuidame lo que resta Haré lo mejor que yo pueda aquí